Hola que tal a todos, bienvenidos a estos tutoriales, Cames quien les habla, Cames Andrade y hoy tendremos un tutorial de Madvelox Designing donde vamos a hacer este tipo de cortinas tipo casa de viejita con algunas técnicas para saber como se hace esto, para ponerle textura y toda la vaina. Adicionalmente vamos a hacer este tipo de cortina, fíjense un tipo de cortina un poco más sobria, un poco más de apartamento moderno y finalizaremos haciendo esta super cortina tipo teatro, así todo espectacular con llena de cositas por todo lado, así que no se pierdan este tutorial, quédense por favor a verlo. Así que vamos manos a la obra, vamos a tomar uno de esos rectángulos que está aquí, este blanco de acá y vamos en la parte 2D a hacer un cuadrado grande, más o menos así, de este tamaño. No vamos a trabajar con ningún tipo de medidas ni nada, simplemente vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer otro parecido pero a la mitad del tamaño, así, aquí a la mitad más o menos. Y ahora lo que vamos a hacer es coser estos dos, vamos a agregar una costura entre estos dos, de esta forma y acá en el panel 3D tenemos esto. Voy a cambiar un momento este fabric, este color que tenemos aquí, voy a cambiarlo por un color, no sé, así un poco más oscuro. Y ahora lo que voy a hacer es, antes de simular, bloquear este elemento que tengo acá para que se freeze o se congele en el aire y no haga la simulación cuando yo desimular. Así que voy a darle clic derecho y voy a darle freeze y fíjense que se pone de un color diferente, un poco un tono azulado, todo rarito. Bueno, ahora la explicación de este tema es que al tener esta costura, una más larga y una más corta, esta cortina se tiene que recoger acá y por ende generar pliegues. Vamos a ver si esto es cierto. Antes de hacer la simulación voy a bajar el nivel de subdivisiones que tiene esto para que la simulación se haga más rápida. Voy a ponerle, por ejemplo, al 50 y voy a hacer la simulación. Bueno, fíjense que se hace súper rápida esta simulación. Ahora, pues, si quiero ver un poquito más de calidad en esta simulación, simplemente la bajo a 20 y ya está. Fíjense que en 20 se ve un poquito mejor, pero se hace más lenta nuestra simulación. Así que voy a trabajar en unos valores de 50 para que no se nos haga tan pesado el trabajo. Ok, ya tenemos una cortina. Fíjense ya que esto es una cortina. Ya, ya, cortina. Listo, hasta aquí ese tutorial. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. No me tiran, no me dirás. Vamos a seguir. Si de pronto ustedes quieren hacer una simulación de viento para que su cortina se vea un poco más realista y todo eso. Bueno, rápidamente los voy a mostrar por aquí en display. Vamos a donde dice Show Wind Controller y nos muestra este triangulito que está aquí, el cual ustedes lo pueden seleccionar y lo pueden mover para cualquier lado. Ese triángulo lo que hace es señalar hacia dónde va a soplar el viento. Si lo selecciono, si selecciono esto, si algún día se deja seleccionar, voy a quitar la, a ver, seleccionate. En la parte de Property Editor tenemos el de activarlo o desactivarlo. Para poder ver esto tengo que activarlo. Voy a activar la simulación y voy a darle on. Y fíjense que ya tengo un viento acá. Puedo cambiar estos valores, por ejemplo, de Strength para que la fuerza sea más. Puedo el decaimiento, puedo la frecuencia y la turbulencia. Puedo manipular todos estos elementos. Y parar la simulación en cualquier momento con barra espaciadora. En el momento que yo diga, bueno, creo que ahí se ve natural mi cortina. Lo puedo parar y listo. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Voy a desactivar esto. Voy a quitarle que ya no esté activo. Y que ya no se vea. Show with Controller. Voy a darle una simulación para que rápidamente vuelva a su estado original. Otra cosa que voy a hacer es cómo puedo hacer para que una cortina se recoja de una forma como las cortinas de la casa. Cuando se recogen hacia un lado que se hace, que se vean un poco mejor. Bueno, voy a seleccionar esta herramienta rojita que está aquí. Que me permite crear líneas dentro de las geometrías. Y voy a dibujarla así, transversal. Fíjense que ahí está. Y ya está seleccionada. Una vez tengamos esa línea allí y esté seleccionada así de color amarillo. Voy a ir donde dice Elastic. Y voy a activarle este parámetro. Antes de eso voy a darle barra espaciadora para simular. Y le voy a activar. Y fíjense que ahorita me permite ver eso como si fueran los calz... Como los cauchitos del calzón para que no se le caigan a uno. Más o menos lo mismo. Entonces puedo darle una fuerza y puedo bajarle el radio de separación de la línea. O sea, cuánto quiero que se separe esa línea. Entre menos tenga, pues más unida va a estar. Y fíjense que ya tengo una cortina con un poco más de arrugas y se ve muchísimo mejor. Y si le doy más resolución, pues se va a ver mucho, mucho mejor. Ahora lo que voy a hacer es que, por ejemplo, yo quiero que esta cortina se recoja, pero esté más tirada hacia un lado que hacia el otro. Para esto puedo utilizar esta herramienta que está aquí, que son como unos pines. Me dice que se llama Pinbox. Y cuando selecciono, me permite seleccionar algunos puntos de la geometría. Por ejemplo aquí. Y en tiempo real, fíjense que todavía sigue activada la simulación. Y con esta herramienta puedo moverlo hacia cualquier lado, fíjense. Y puedo ubicarlo de esa manera. Y así esto queda un poco mejor. Fíjense como ya se ve un poco más realista. Y voy a, por un momento voy a aumentar las subdivisiones. Por ejemplo a 20. Voy a ver qué tal se ven. Para que se vea mi cortina. Fíjense que se ve muchísimo mejor. Se ve muy bien. Y entre menos Particle Distance tenga, pues se va a ver mucho más realista nuestra cortina. Pero obviamente nos va a pesar más. Ok. ¿Cuál es la otra segunda forma en la que puedo hacer esto mismo, pero sin necesidad de llegar a este, este, este stretch de calzón? Bueno. Voy a cambiar la resolución. Y voy a quitarle este calzón aquí, este cosito de calzón. Voy a darle a suprimir. Y estos dos puntos que tengo acá, pues ya no los necesito. Así que voy a darles en la herramienta Trigger Garmin. Y donde dice Pins, voy a ir donde dice Delete All Pins o Control W. Y fíjense que ya no está. Voy a darle a simular con barra espaciadora. Y vuelve mi cortina a la normalidad. Ahora, lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a crear, por ejemplo, una cinta aquí. Más o menos. Y voy a moverla. Traerla así hacia el frente. Voy a darle... Voy a crear una nueva textura para que no sean del mismo color. Para que no haya confusiones. Voy a darle a añadir. Y voy a crear esta textura. Por ejemplo, esta blanca me parece bien. Bueno, que no sea tan blanca. Voy a cambiarle un color, un poquito más crema. Así. Ok. Se ve mejor. Y voy a hacerla un poco más larga. Aquí. Un poquito más larga para que sobrepase este lado de aquí. Ahí está. Ok. Ahora lo que voy a hacer es darle Control C y Control V. Control V. Para crear otra. De igual forma. Ahora lo que voy a hacer es ponerla de este lado. Así. Bastante sencillo. Ahora voy a crear una costura entre estas dos. De aquí para acá. Me ha creado torcida. Así que debo hacerla de aquí para acá. Fíjense que ahí ya quedó bien. Listo. Ahora lo que voy a hacer es crear un pequeño aditamento aquí. De este mismo tamaño. Así. Parecido a lo que hicimos con la cortina en la parte de arriba. Y voy a darle... Voy a seleccionarlo. Antes de... Control C, Control V. Y lo voy a pegar acá arriba. Y voy a crear costuras. Una de aquí. Una de acá. Una de aquí. Una de acá. Ok. Ahora lo que voy a hacer es en el espacio 3D ubicar esto de forma correcta. Así. Y tú para acá. Ok. Estos dos. Tú te vienes para acá. Y tú te vas para allá. Así. Ok. Voy a aumentar un poquito la resolución de esto. Puede ser a... 28. Puede ser. No sé. Valor que no sea ni tan alto ni tan bajo. Y lo mismo esto. Puedo ponerle un... 25. 26 puede ser. Ok. Ahí está bien. Ahora lo que voy a hacer es frizzar estos dos elementos. Voy a frizzarlos. Clic derecho. Clic derecho. Y clic derecho. Freeze. Fijaos que ahora ya tengo esto. Listo. Ahora que más voy a hacer. Voy a simularlo rápidamente. Ahí está. Esto se ha metido un poco dentro de la cortina. No debería pasar esto. Pero bueno. Ahí está. Vamos a ver si algún día sale. Ahí ya está saliendo. Poco a poco. Ok. Lo que puedo hacer es dos cosas. Uno. Jalar esto de aquí. Para que esto jale toda la cortina. O lo que puedo hacer es agregarle cauchito de calzón. A esta selección. Por ejemplo. De la parte de arriba. Para que me cree un... No sé cómo se llama eso. Para sostener la cortina. No tengo idea de cortinas. Así que. Bueno. Trabajé un tiempo con almacenes. Y haciendo esto. Pero se me olvidó todo eso. Ok. Entonces lo que voy a hacer es. Seleccionar estas dos líneas. De la parte de arriba. Y darle en elastic. Así. Y voy a darle un radio bastante amplio. Y un strange muy poquito. Para que inicie sin ningún tipo de movimiento extra. Entonces voy a darle simular. Y ahí está. Ahora poco a poco. Voy a darle fuerza. Aquí. Voy a darle más fuerza. Y aquí en radio. Voy a irle poquito a poquito. Voy a ir recogiendo esto. Así. Y de forma suave. Por favor. Suave. 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 Por favor. Suave. Voy a recogerlo así. De forma suave. Y delicada. Suavemente. Bésame. Y quiero sentir la fiel. Esa línea otra vez. Suavemente. Esa cosa. Bésame. Listo. Voy a parar la simulación. Y ahí está. Mi cortina. Con. Su cosito horrible. De. De casa de viejita. Estos. Este. Faldón. Todo feo. Que por ejemplo. En este lado. Me quedó. En. Negro. Puedo darle clic derecho. Y puedo darle. Por aquí hay una herramienta. Que se llama. Flip normal. Para que las normales. Queden. De forma contraria. Ok. Ahí tengo mi cortina. Ahora lo que puedo hacer. Es. Por ejemplo. Duplicar esto. Voy a simular. Esto. A una resolución. De 15. Y esto. Y esto. Voy a simularlo. A una resolución. De 10. Particle distance. Para que quede. Un poco mejor. A ver. Que se acomode. Que entre más resolución. Tengan. La acomodación. Va a ser mucho mejor. Voy a esperar. A ver que pasa. Ahí está. Ya simulado. Y entonces. Fíjense. Que tengo una bonita cortina. En la parte de acá. Ahora lo que voy a hacer. Es una cortina. Del otro lado. Ya no voy a hacer más simulaciones. Así que no se preocupen. Por las simulaciones. Lo que voy a hacer ahora. Es seleccionar. Todos estos elementos. Que tengo acá. Le voy a dar. Control C. Pero le voy a dar. Clic derecho. Mirror Paste. Más o menos aquí. Casi encima del otro. Para que me cree una cortina. Del otro lado. Fíjense. Pero ahora. Ya lo puedo correr acá. Seleccionar todo esto. Y correrlo. Para acá. Así. Y ya tengo mi cortina. De casa de viejito. Estos elementos de acá. Lo podemos ocultar. Por ejemplo. Si queremos mostrar esa cortina. Sin esto. Podemos darle clic derecho. Y le damos. Hide. 3D. Yo no sé qué. 3D Pattern. Ahí está. Seleccionamos cada uno de ellos. Y le damos. Ocultar. Oh. Oculté. El que no era. Ok. Vamos al tema ahora. De las texturas. En Marvelous Designer. Es bastante sencillo. Recuerdan que yo creé. Este material. Bueno. Le cambié el color. Porque viene por defecto. Puedo hacer uno adicional. Puedo hacer uno que se llame. Fabric Docs. Fabric 2. O puedo cambiar uno que. A que diga. Cortinas de. Viejita. Así. Cortinas de. De viejita. Ahora lo que voy a hacer. Es traer una textura. Para ponerla encima. Entonces. Voy a ir. Aquí. En este. Donde dice. Texture. Voy a darle. Este botoncito. Y me puede. Y me permite. Importar una textura. Aquí tengo la carpeta. Donde están las texturas. Y aquí tengo esto. Que por ejemplo. Ustedes en internet. Pueden buscar. Como. Que diga. Simless pattern. Así como está aquí. Simless pattern. Que significa. Patrón. Sin. Bordes. O sin. O. Que se repita. Mejor dicho. En español. Es que. Simless es. Es sin borde. Pero en español. Cambia un poquito. La traducción. Entonces. Por ejemplo. Este se llama. Floral. Simless pattern. Ustedes buscan esto. Y. Fíjense que. Se va a repetir siempre. Le van a. Abrir. Y voy a aplicar esto. A mis dos cortinas. Aquí y acá. Fíjense que ya. Ya está. Si yo quiero manipular un poco. Estas cortinas. O esta textura. De esta cortina. Puedo recurrir a estas herramientas. Que tengo acá. Por ejemplo. En la de este lado. Puedo seleccionarla. Y puedo moverla. A cualquier lado. Y en tiempo real. La puedo mover. Y la puedo rotar. Aquí. Fíjense. Pero si yo quiero modificarla. Aquí. Para hacerla. Más grande. De un lado. Que del otro. O. Que se yo. Hacerla más grande. Así. Fíjense. Que se puede hacer. Y puedo. Al mismo tiempo. Rotar. Y puedo escalar. De un solo lado. Así. Tú. Está genial. Este parámetro. Ok. Hasta aquí llegamos. Con esta cortina. De viejita. Ahora vamos a una cortina. Un poquito diferente. En la que vamos a utilizar. Cualquier programa. De 3D. En mi caso. Voy a utilizar. 3D Max. Tengo. Una escena de 3D Max. Aquí. En blanco. Y lo que voy a hacer. Es algo muy sencillo. Voy a crear. Por ejemplo. Una caja. Debe ser. Que se yo. Así. Cualquier caja. Así. Puede ser. Esta caja. Y ahora. Voy a darle. Clic derecho. Convert to. Editable poly. Esto que estoy haciendo. Lo pueden hacer. En cualquier programa. De 3D. El que ustedes manejen. Puede ser. Maya. Puede ser. Blender. Puede ser. Cinema 4D. Modo. Cualquier. Cualquier programa. Simplemente. Es crear una geometría. 3D. De una forma. En la que ustedes. Se sientan cómodos. Aquí lo estoy haciendo. En Max. Porque es el programa. Donde Max. Me siento. Cómodo. Pero pues. Ustedes pueden hacerlo. Donde se les antoje. Voy a hacer esto aquí. De una forma. Muy rápida. Voy a. Hacer de cuenta. Que esto es una ventana. Una ventana. Un poco. Fea. Pero es una ventana. Si. Una ventana. Y esto es una esquina. De una casa. No voy a hacer la casa completa. Sino que voy a hacer solo la esquina. Y voy a. Hacer. Por ejemplo. Voy a pararme del lado. Y por aquí. Voy a hacer. Un. Tubo. Puede ser. Un cilindro. ¿Dónde está? Cilindro. Aquí está. De este tamaño. Más o menos. Y largo. Voy a perspectiva. Voy a llevar esto. Por acá atrás. Así. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es por ejemplo. Incremental. Incrementar. Lo largo que es. Y hacerlo. Mucho más. Pequeño. Así. Ya tengo. El tubo. Y la casa. Voy a seleccionar. Un momento acá. Y veo que tengo. Las normales invertidas. Creo. Si. Tengo todas estas normales invertidas. Así que lo que voy a hacer. Es seleccionarlas todas. Porque no voy a generar ningún problema. Y le voy a dar flip. Ok. Ahí está. Todas las normales. Bien. A este. Le voy a llamar. Tubo. Y a esta. La voy a llamar. Casa. Perfecto. Ahí está. Tubo. Y casa. Tengo dos elementos. Que son totalmente. Independientes. No es necesario que lo convierta a nada. Tubo. Y casa. Ahora. Voy a seleccionar estos dos. Y voy a darle. Aquí en Max. Voy a darle. Exportar. Exportar objetos seleccionados. Y voy a ir a mi carpeta. Y voy a darle. En una. Crear una carpeta que se llame. FBX. Y voy a guardar esto como. Escena. Cortina. Tuto. MD. MD. Y el formato va a ser. Autodesk. FBX. Este formato. Lo tienen. Todos los programas. Es un formato universal. Con el que se pueden comunicar. Todos los programas. 3D. Inclusive. Hasta. El plugin de. Andrew Kramer. En After Effects. Tiene este plugin. Voy a darle. Guardar. Voy a darle. Que esté. Tal cual. Como está ahí. Y listo. Voy a volver a Marvelous Designer. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es importar. Ahora. El archivo. FBX. Voy a darle. File. Voy a darle. Import. Voy a darle. FBX. Pero. Antes de eso. Voy a enseñarles un truco. Acerca de la escala. Que he visto. Que algunos tienen problemas. Con eso. Cuando traen archivos. El truco. Es el siguiente. Voy a darle. En Avatar. Y voy a darle. Por aquí. Donde dice. Avatar Editor. Y voy a traer. Cualquiera de estos. Avatares. Que están aquí. Voy a darle. Cargar a este. A este chinito. Amarillito. Y. Voy a crear. Un. Rectángulo. Más o menos. Del tamaño. Del chinito. Así. Y fíjense. La densidad. De polígonos. Que tiene. Esta. Geometría. Es una. Densidad. Más o menos. Ni muy alta. Ni muy baja. 20. De distancia. 20. Ok. Ahora. Lo que voy a hacer. Es darle. File. Y voy a darle. Import. Y voy a darle. FBX. Y voy a seleccionar. El archivo. Pero. Voy a darle. Por ejemplo. Que venga por defecto. En milímetros. A un. 100%. Voy a darle. Ok. Y fíjense. Lo que pasa. Viene. Super. Pequeñita. La escena. En comparación. Al tamaño. De. Algo. Estándar. Dentro de Marvel. De los designers. Si yo no hubiese tenido. Esta medida. Aquí. Cuando importo. Esto. Esto. Va a quedar. Aquí grande. Aquí. En cuadrado. En pantalla. Y aquí. Tal vez. Cuadrado. En pantalla. También. Y no vamos a notar. Que esto. Está demasiado. Pequeño. Fíjense. Si yo llego a hacer. Un. Algo. De ese tamaño. Voy a quitar esto. Del tamaño. De la casa. Digamos. Que yo voy a hacer. Una cortina. Del tamaño. De esta casa. Fíjense. El tamaño. De la resolución. Que tiene. Que tendría. Esto. Voy a ver. La resolución. Eso es un truco. Importante. Que tienen que aprenderse. Fíjense. Que la resolución. Sigue siendo. De 20. Pero. Aquí. No tiene. Absolutamente. Nada. De resolución. Entonces. Es importantísimo. Que. Manejen. Manejen. Ese tema. De las escalas. Pueden hacer. Ese truco. De. Esto. Que estoy haciendo. De poner una medida. Para saber. Cuánto. Se está desfasando. Si está siendo muy grande. O muy pequeño. Algo. Voy a darle ahora. File. Voy a darle import. FBX. Voy a darle abrir. Y un tamaño. Más o menos. Serían estos. Un. Dos mil quinientos por ciento. Aquí. Voy a darle. Abrir. Y fíjense. Que el tamaño. Es muy parecido. Aquí. A la casa. Podría. Puede ser un poco más grande. Un poquito. Pero. En este caso. Quiero dejarlo así. Vamos a ver. Si lo podemos hacer. Un poco más grande. Import. FBX. Lo mismo. Voy a darle aquí. En custom. Dos mil quinientos. Puedo ser. A tres mil quinientos. Por ciento. Y ahí está. Fíjense. Está un poco más grande. Y si yo quiero. Ya el tamaño. Por ejemplo. De una casa real. Pues lo mismo. Import. FBX. Todo el tema. De importar. Puede ser. Tres mil. Cuatro mil. Y puede ser. Un cinco mil. Quinientos por ciento. Y fíjense. Que este. Más o menos. El tamaño. De un humano. Chiquito. Como es ese chino. Y ya está. Tengo mi casa. Acá. Ok. Ahora que puedo hacer. Puedo. Pues borrar esto. Ya no necesito. Y fíjense. Que ahora tengo. Dos elementos. Traídos de Tres Max. Que es. La casa. Que la puedo seleccionar. Y moverla. Para cualquier lado. Tutu. Así. Y puedo seleccionar. El palito. Tutu. Perfecto. Lo que voy a hacer. Por ahora. Es tomar esta casa. Y ponerla a un lado. Porque no la necesito. No me hace falta. Y voy a crear. Un rectángulo. Aquí. Más o menos. Así. De ese tamaño. Antes de. Que antes de. Que toque el piso. Se detenga. Y que. Sobre. El tubo. Pues tenga. Sobresalga. Un poquito. Voy a hacerlo. Un poquito más pequeño. Y cuando. Un poquito más grande. Así. No voy a trabajar con medidas. Pero. Y voy a hacer esto. Un poquito. Hacia acá. Así. Ahora voy a crear. Un hoyo de la geometría. Utilizando esta herramienta. Que tengo aquí. De este. Circulito rojo. Y voy a darle aquí. Y clic. Y plop. Hago esto. Voy a ubicarlo. Un poco mejor. Para que quede más centrado. Y voy a darle clic derecho. Convert to hole. O convertir en un hoyo. Y fíjense que ahora. Tengo un hoyo aquí. Bueno. Ahora voy a seleccionar. Voy a seleccionar este elemento. Que lo tengo allí. Y voy a llevarlo. Muy cerca del tubo. A ver. ¿Dónde estás tú? No. Más bien. Voy a traer el tubo. Hacia adelante un poco. Así. Y llevar este un poco más hacia atrás. Un lado. Y hacia atrás. Así. Voy a rotarlo. De manera que se vea que está atravesando el tubo. Y voy a ponerlo por acá. Y ahorita. Voy a hacer lo siguiente. Voy a. Darle. Una línea. Crear con este cuadro. Cuadrito rojo. Crear una línea. De aquí. Hasta acá. Y darle doble clic. Doble clic. Al final. Y me crea esto. Ahora con esto. Voy a darle clic derecho. Y le voy a dar cut. Y me permite hacer un corte. En la geometría. En Marvelous Designer. Versión. Cuatro. No sé si ese cut. Todavía exista. Si ustedes no tienen eso. Simplemente. Hagan las geometrías por separado. Una pequeñita con un hoyo. Y una grande. Sin hoyos. Listo. Y tengo ahora esto. Voy a seleccionar. Estas dos geometrías. Y voy a unirlas. Con una costura. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es. Ahora sí. Seleccionar las dos geometrías. Darle control C. Y control V. Y voy a pegarla. Justo al lado. Pero esta. Voy a rotarla. Para el lado contrario. Voy a unirlas. A ponerlas muy cerca. Y ahorita. Lo que voy a hacer. Es unirlas. Mediante. Mediante una costura. Aquí y acá. Otra vez. Aquí. Y acá. El celular. Está sonando. Adiós. Quien llame. Ahí está. Tengo estas dos costuras. Hechas. Y ahorita. Voy a hacer. Una. Antes de. Hacer la simulación. Voy a crear una copia extra. Control C. Control V. Voy a ponerlas. De igual forma. Justo al lado. Sí. Voy a unir. Esto con esto. Y este. Con este. Así. Ahora voy a unir. A seleccionarlas nuevamente. Y a ponerlas. Juntas. Aquí. Ahora voy a hacer una simulación. Y voy a ver qué pasa. Y ahí está. ¡Wow! Qué terrible esa tela. Fíjense cómo la tela. Se ha desbronado. Toda en la parte de acá arriba. Pero bueno. Ya vamos a solucionar eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a. Bueno. Primero voy a cambiar. El color del material. Que está un poco. Blanco. Y no me permite. No me permite. Ver bien los detalles. Así. De ese color. Es un poco mejor. Y ahora. Lo siguiente que voy a hacer. Es esto. Este fabric. Voy a renombrarlo. Y a llamarle. Tela. Y voy a darle una copia. Darle aquí en Copy. Y este se va a llamar. Tela. Tubo. Así. Lo que voy a realizar aquí. Es. Voy a darle un tipo de tela. O de simulación de tela. Acá. Y otro. En la parte de arriba. Por ejemplo. Si ustedes notan las cortinas. En la vida real. En la parte de arriba. Para que esto no pase. Esto no se caiga así. Es una. Una tela más gruesa. O más dura. Por eso se sostiene. Y alcanza a sostener. El resto de la tela. Así que voy a tratar. De emular eso aquí. Entonces. Con tela normal. Voy a ir a la parte de abajo. Y voy a buscar. Donde dice Preset. Y tengo una serie de Presets. Que me permiten tener. Diferentes tipos de tela. Por ejemplo. En este caso. Puedo darle Cotton. Que es algodón. Y en Tela Tubo. Voy a darle. Un Preset de tela. Muy duro. Por ejemplo. Puede ser este. Que dice. Button Zipper. Allí. Y voy a seleccionar. Todos los que dicen. Tela Tubo. Y voy a aplicárselo. Este que dice. Tela. Pues ya está aplicado. Así que no hay necesidad. Voy a. Fíjense ahora. Cuando se hace la simulación. Cómo se. Cómo ha cambiado. Se ve muy distinto. Pero todavía. Creo que le falta un poco. Entonces. Este Tela Tubo. Voy a cambiarlo. Por ejemplo. Con Letterbell. Y fíjense. Que Letterbell. Ya pone. Súper rígido. Esta parte de acá arriba. Y me sostiene. El resto de la tela. Yo creo que me va a. A quedar. Otra cosa. Es por ejemplo. Que en la mitad de la costura. Entre estas dos. Se nota una línea. Un poco molesta. Fíjense. Esta línea. Que está aquí. Un poco. Canzona. Para evitar eso. Voy a seleccionar. Ambas costuras. Las de un lado. Y del otro. Con Shift Sostenido. Y voy a. Darle. En Fold Strange. Voy a subirle. Este Fold Strange. Hasta que desaparezca. Puede ser un 100%. Fíjense. Como cambia. Allí. Fíjense. Que a este lado. No tiene esto. Y el Fold Strange. Si lo bajo todo. Fíjense. Que vuelve. A ponerse. Ese ángulo. Allí. Si lo subo. Desaparece el ángulo. Lo mismo. Hago con el resto. De las costuras. Aquí. Y aquí. Y esto. Me da. Una. Una mejor. Sensación. De curvatura. En todo este lado. Lo mismo. Puedo hacer. En las partes de arriba. Aquí. Y acá. Este Fold Strange. Es como si tuviera. Como si una plancha. Hubiera pasado por allí. Y quitarle eso. También el efecto contrario. Lo puedo hacer. O sea. Seleccionar. Digamos esto. Seleccionar estos dos. Quitar el Fold. Fold Strange. Y con el Fold Angle. Fíjense. Hacerle un ángulo. Allí. A la costura. Hacia adentro. O hacia afuera. En este caso. 180. Es como la mitad. Y listo. Tengo una gran parte. De la cortina. Ahora lo que tengo que hacer. Es más repeticiones. De este tema. Entonces. Voy a hacerle. Control C. Control V. Voy a pegar. Justo al lado. Y luego. Voy a. A juntarlas todas. Y lo mismo. Voy a coser. Todo esto. Aquí. Acá. Voy a coser. Esto. Y esto. Así. Hago una simulación rápida. Y ahí está. Ok. Entonces. Voy a hacer esto mismo. Con todos. Con todas las telas. Que faltan. Con todos los pedazos. Si yo quiero que sea más largo. Voy a hacerlo de forma rápida. Y. Voila. Aquí tengo. Ya. La cortina. Las he repetido varias veces. Y. Aquí. Las uní. Y aparte. Hice una copia extra. Para tener. Una cortina. Aquí al lado. Finalmente. El toque. Que falta. Es poner la casa. En su lugar. Entonces. Para eso. Voy a ponerla debajo. Un poco hacia adelante. Aquí. A donde va. Y ahora lentamente. Con la simulación activa. Voy. A. Subirla. Lentamente. 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 Para que. El piso de la casa. Ahora. Sea el piso de las cortinas. Y se haga en la parte de abajo. Como unas. Arrugas. Así. Un poco más arriba. Lentamente. Por favor. Lentamente. Lentamente. Ahí está. Ahí están las arrugas. Está la casa. Está. Todo listo. Ok. Voy a parar la simulación. Y listo. Fíjense. Tengo. Mi. Casa. Con cortinas. Ahora me puedo llevar esto. A 3 max. Dándole. Seleccionando todo esto. Dándole. Dándole. Export. Y dándole. Object. Dándole. Export. Selected. Puede ser. O. FBX. Vamos a intentar. Como. Cortinas. Guardar. Y como. Single object. Así. En milímetros. Y voy a darle. Ok. Voy a exportarlo. Voy a ver que pasa en max. Voy a darle. Max. Import. Y voy a darle. Merge. Y voy a darle. FBX. All files. Cortinas. FBX. Voy a darle. Open. Ok. Y. Rezando. Al milagroso de buga. Voy a ponerlas aquí. Están enormes. Que se recuerden. Lo que pasó. Con el tema de la escala. Pero bueno. No importa. Aquí. En max. No es tan complejo eso. Puedo seleccionarlas. Todas dos. Y escalarlas. Y ponerlas en su lugar. Un poco más. Y un poco más. Podríamos haber jugado con algo de las escalas. En Marvelous Designer. Pero bueno. Aquí está la cortina. No está totalmente coordinada con el piso. Pero bueno. Eso es cuestión de. De arreglar un poco. Esto. Aquí. Plop. Plop. Y listo. Ahí está. Ok. Hasta aquí. Este tutorial. Nos vemos en el siguiente. Donde haremos la cortina. Tipo teatro. Esa cortina espectacular. Recuerden darle like al video. Compartir esto con sus amigos en redes sociales. Para apoyar este canal. Le doy muchas gracias a ustedes. Por ver este video. Y por seguirlo. Chao. Chao.